Y qué onda, YouTube, señores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero señores, después de tanto tiempo estamos de vuelta, tuve unos problemillas pendientes que resolver y pues ahora sí que ya volvemos con toda la intención de traer la mejor información del baloncesto en todo el mundo. Vamos a mencionar el caso de Milwaukee Bucks y déjenme decirles que ya encontraron coach, una persona que yo en lo personal para nada me lo esperaba, fue uno de los principales, bueno, coach o entrenadores que estaban buscando Milwaukee Bucks y yo creo que fue una excelente decisión. Planean firmar a el asistente de coach o el asistente entrenador de Toronto Raptors, Adrian Griffin, uno de estos entrenadores que le trajo el campeonato en el 2000, es que fue 19 a Toronto Raptors, además de Nick Nurse y pues ya vimos que todo su desempeño en Toronto varió la pena y en esta ocasión Milwaukee Bucks decide firmarlo, ¿no? Vamos a mencionar el caso de Demi Alillard y es que hace unos minutos acaba de realizar un live en Instagram en donde dio dos claves, dos puntos que hay que mencionarlos. El primero es que hizo una bromita de irse a Los Ángeles Lakers esta próxima temporada por medio de un traspaso. Ya sabemos que Demi Alillard es de estos jugadores que se le ha visto en la polémica en bastantes equipos, se les ha visto pidiendo el traspaso, pero pues todavía le tiene esa confianza a la franquicia, por lo que podríamos decir que obviamente no se va a ir. La otra parte es que mencionó el caso de Jamoran porque le menciona en los comentarios que haga lo mismo porque está haciendo un live de Instagram y él dice que la verdad este jugador no aprecia para nada su estadía en el baloncesto, no tiene nada de respeto por el deporte y sus fans y sobre todo pues que debería cambiar esa actitud. Pero bueno, yo creo que tiene razón, estoy de acuerdo con Demi Alillard, es algo que hay que corregir de Jamoran y mencionando el caso déjenme decirles que la NBA podría tomar acciones contra el jugador, ya simplemente no es un castigo por parte del equipo y se espera que pierda un 25 a 45% de su salario esta temporada por medio de la suspensión de diferentes partidos muy importantes, mantenerlo fuera del All-Star de este año y pues son cuestiones que sí bajan bastante el salario y ojalá ahora sí aprendan, ¿no? Hay que mencionar el caso de Victor Wimbayama, lo han colocado en focos rojos porque hace unos meses hay que recordar que hubo un encuentro por ahí en la liga de FIBA en donde se enfrentó Francia contra Estados Unidos en un punto del partido, en el segundo cuarto ingresó un jugador muy importante para Estados Unidos, me refiero a Kenny Lofton Jr., uno de los mejores jugadores que les trajo el draft a Memphis Grizzlies y en esta ocasión déjenme decirles que fue defendido por Victor Wimbayama, la verdad no fue rival para Kenny Lofton Jr., un jugador muy físico, un jugador que a pesar de no estar tan pesado y tan alto, no fue prácticamente defendido por Victor Wimbayama como les comento y pues no dio para nada pelea. Entonces la gente ha estado con especulaciones y realmente Wimbayama, Wemby podría ser, podría defender incluso a un Joel Embiid, a un Nikola Jokic, un Yanis Antetokounmpo, que son jugadores mucho más pesados que Kenny Lofton Jr. y jugadores más experimentados en la pintura, que es donde prácticamente se desenvuelven más. Ya veremos, recordemos que simplemente esto es antes del draft, no ha tocado para nada la NBA y pues posteriormente ya podemos sacar nuestras conclusiones. Hay que mencionar el caso de LeBron James y es que recordemos que después de esta eliminación, esta barrida 4-0 contra por ahí Denver Nuggets, la verdad un LeBron James muy anímico, un LeBron James que para nada tenía ganas de responder a estas entrevistas, nos dio una pista que a mí en lo personal yo siento que lo hizo de ese modo, de hecho Chris Haynes de El Medio de ESPN menciona lo mismo, dice que LeBron James está preparando dos posibles escenarios. Al principio de esta entrevista se mencionaba que LeBron James planeaba hacer lo mismo que Michael Jordan, retirarse un año, recuperarse por completo y posteriormente volver. Pero la cosa aquí se pone interesante porque nos da un mensaje de que LeBron James ya le quedan prácticamente pocas temporadas en el baloncesto de la NBA y la otra es que LeBron James está dándole un mensaje a la gerencia de Los Ángeles Lakers de conseguir mejores jugadores porque prácticamente armaron este equipo de nada, de lo que le sobró a los demás equipos armaron Los Ángeles Lakers de esta temporada 2023 y pues dando ahí un claro ejemplo de que necesitan mejorar este apartado, ¿no? Aparte de eso Chris Haynes nos trae muy buena información porque es un muy buen allegado de LeBron James, son prácticamente de los mejores amigos en cuanto a periodistas y le menciona que realmente planea tener una rehabilitación correcta esta temporada y volver para este 2023-2024 completamente recuperado. Recordemos que la lesión de su pie era prácticamente quirúrgica, muy buen desempeño por parte de su staff médico, yo creo que fue lo mejor que pudo haber logrado y pues imagínense un LeBron James completo de salud en esta temporada, ¿no? Pero bueno señores, ¿ustedes qué opinan al respecto? Yo veo un castigo por parte de Jamoran, hay que ver lo que pasa con LeBron James y pues bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.